Bien, buenos días, estamos acá en el día 25 de diciembre del año 2013, en plano en la mañana y podemos ver que todo está muy tranquilo y vamos a compartir con ustedes un mensaje muy sencillo 2014 es un año de lucha y marcado por graves dificultades económicas para todos los pueblos de la tierra bajos salarios, muchos gastos, mucha violencia y excesiva confusión pero vamos a compartir este mensaje de espiritualidad para ustedes Bien, este es un mensaje muy importante que nos ha llegado a nosotros a través de las escrituras hebreas y este mensaje en particular tiene casi 3000 años, lo voy a leer en hebreo es el Salmo 72 y los invito a ustedes a que lo busquen en sus respectivas Biblias y más adelante lo vamos a comentar Ok, yo quiero seguirnos aquí. Así que nos ha llegado al Señor en el Padre, la oración del Espíritu de la Cámara y el Padre, el Padre y el Espíritu de la Hora, la Oración del Espíritu de la Biblia y el Padre, el Padre y el Padre, el Padre y el Padre Amén. 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 Uno de los graves problemas que se han cocinado a lo largo de estos últimos siglos es que se han formado movimientos muy poderosos ya sea a favor o en contra de la figura del Mesías cristiano sin afán de ofender a nadie tendremos que decir que todos estos movimientos pecan por una simple falla humana que es el orgullo cuando nosotros queremos imponer nuestras creencias, nuestras convicciones a la fuerza o por medio del miedo en las demás personas lo hacemos porque tenemos orgullo y esto es un paradigma que va a fallar en el corto plazo precisamente el día de hoy, hace 10 años yo recibí una repentina revelación en un sueño yo fui criado de una manera totalmente antirreligiosa y hasta la fecha no comparto muchos de los puntos de vista de las religiones sus metodologías pero en ese día de gran dolor para mi persona en un sueño el Espíritu de Dios me aconsejó tener cuidado porque la tierra iba a ser inundada iba a ser cubierta con agua y de acuerdo a mis convicciones esa era una idea que yo no podía haber gestado en mi cabeza era algo que tenía que venir como una comunicación invisible y que en algún momento yo percibí o capté durante ese sueño entonces como cualquiera puede imaginarse comencé a investigar el origen y las probables causas por las cuales yo podía haber recibido esa instrucción tan específica los símbolos del sueño eran muy claros estaba una iglesia, estaba una piedra esa voz prácticamente fluida, etérea que me decía las cosas me las instruía y aquí después de 10 años decidí ir a la fuente original de las instrucciones bíblicas que es el idioma hebreo y vamos a comentar brevemente para que no entremos en confusiones respecto a esto el pueblo hebreo es el remanente de un pueblo muy antiguo lo que hoy llamamos el pueblo judío es un pequeño resto de toda una simiente que habitó esa región del medio oriente que hoy llamamos palestina y lugares aledaños la gente se sorprende por ver las capacidades tan especiales para el comercio que tiene el pueblo hebreo pero estas capacidades especiales se fueron desarrollando con el tiempo debido a que era un pueblo que vivía en el desierto en el desierto no hay cultivos todo se debe comerciar las estrategias de los tratos comerciales son fundamentales a esto vamos a agregar lo que les ha pasado en los últimos 20 siglos y en los últimos 20 siglos los judíos que vivían en Europa fueron realmente una población marginal a la cual se le prohibía tener posesiones se le prohibían una serie de ventajas que todos los demás tenían obviamente y en consecuencia tuvieron que aprender a sobrevivir comerciando y guardando dinero y por eso se les endilga el haber inventado el capitalismo cosa que probablemente sea cierta pero se fundamenta en condiciones históricas y también nos muestra la gran capacidad que tiene el pueblo judío para sobrevivir también se les achaca el haber inventado el comunismo luego me di cuenta de algo muy lamentable si tú vas a una iglesia evangélica inmediatamente alguien sale criticando a los católicos si vas a la iglesia católica más de alguien dice bueno a los hermanitos separados y si tú eres cristiano criticas a los judíos si eres judío criticas a los cristianos etcétera esto es totalmente absurdo y tonto entonces decidí buscar por mi propia cuenta las fuentes del conocimiento y en este caso de la Biblia me he sorprendido por eso te comparto el Salmo 72 léelo y medítalo más adelante lo vamos a volver a compartir ya que será nuestra insignia de plegaria y estudio espiritual para el año 2014 Inshalom